Chicos, Pony y Sisi se han fusionado y ha salido esta misteriosa skin que jamás pensé ver. Detente ahí vaquero, no des un paso más. Para poder empezar con este video tienes dos retos que cumplir. El primero, suscribirte. Y el segundo, ir a visitar la página de TodoRoblox. Esta increíble página que ha llegado para poder informarte acerca de todo sobre este increíble juego. ¿Tú qué opinas, Sam? Pero por supuesto, porque esta página tiene temas realmente importantes. Como por ejemplo, cómo crear un juego en Roblox. Cómo conseguir ropa gratis. Cómo crear ropa en Roblox. Cómo comprar Robux, entre muchos más. Y uno sin duda de los que más me gustan es cómo poder crear tu propio nick en Roblox personalizado. Además también tenemos el tema que muchos de ustedes van a estar buscando. Y es cómo conseguir Robux de la forma más confiable. El link está en la descripción. Yo ya visité esta página increíble. ¿Y tú qué esperas, crack? Hola chicos, me presento. Me llamo Sam y nos encontramos en Piggy. Y hemos venido porque el día de hoy vamos a buscar la misteriosa skin secreta de la fusión de Sissy y Pony. Una skin muy extraña. Y déjenme decirles, probablemente la skin más rara que he visto hasta el día de hoy. Así que chicos, empecemos. Bueno cracks, aquí nos encontramos. Hemos regresado a este mapa. Desde hace ya bastante tiempo no estaba de regreso por acá. Pero creo que esta es la oportunidad indicada. Vamos a buscar una nueva skin que ha salido. Que es la fusión de Sissy y Pony. Sí, así como lo han escuchado. Yo jamás pensé encontrar una skin así parecida. Pero bueno, creo que después de todo hemos visto ya una gran cantidad de personajes y de skins nuevas que han ido saliendo poco a poco. Y cada una más misteriosa que otras. Nos encontramos en el mapa y vamos a explorar un poco para poder buscar esta skin. De paso también podemos ver algunas otras porque sí, es cierto. En este lugar hay skins tan raras como por ejemplo esta de aquí. Que probablemente sea William, el hermano de Willow. Y además también está aquí el hermano de Ellie, que debería ser Ellou. Bueno, una skin que ya muchos están mencionando. Y que tal vez más adelante pueda aparecer en un próximo capítulo. Aún no lo sabemos. Pero sinceramente, estas skins están muy bien hechas. Vamos a ver cómo funciona esta skin de Ellou. Y a primera vista, les digo que la skin se ve realmente pero muy muy bien hecha. Es más, tiene un arma que jamás habíamos visto anteriormente en algún otro capítulo de Piggy. Bueno, se ha oscurecido un poco pero creo que esta antorcha le queda bastante bien. Esta skin de Ellou, un 10 de 10. Vamos a pasar a ver la otra skin. Que viene a ser la skin de William. Que curiosamente también ya han hecho en este mapa. Y quién sabe, esta puede ser la forma final. Y así aparezca en un próximo episodio de Piggy. Bueno, de todas formas me parece que esta skin tiene el diseño bastante bien hecho. Vamos a ver cómo es que ataca. Y bueno, creo que ya como no tiene ningún arma para poder atacar. Era más que obvio que iba a atacar con sus propias manos. Y nos lanza unas garras que creo con eso ya prácticamente nos deja sin poder movernos. Es bastante fuerte también este compañero. Bien. Nosotros hemos llegado a este lugar principalmente para poder encontrar esta misteriosa skin de fusión. Esta skin en donde se han unido por fin. Sisi y Pony. Pero ¿cuál es la historia detrás de esto? ¿Qué fue lo que pasó realmente para que se puedan unir? Bien chicos, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Porque estoy seguro que vamos a averiguarlo. Estamos en otra sección del mapa y aquí hay más skin. Pero estas son aún más extrañas que las que vimos anteriormente. Podemos encontrar por aquí a un Pony Robot. También, a ver. Acabo de ver a un Clowny pero Pony. Bastante raro. Y este prisionero me llama mucho la atención. Porque me parece que sería una skin perfecta para un próximo capítulo. De hecho, hasta el momento no hemos visto ninguna skin parecida. Creo yo que atacaría perfecto con esa bola que tiene. Que parece que estuviera bastante caliente para poder lanzarlo. Una skin bastante, pero bastante bien elaborada. Y que esperemos realmente Minitune nos pueda sorprender más adelante con algo parecido en un próximo capítulo. Bien, de hecho, creo que la fusión de Sissy y Pony puede haber pasado porque Pony tal vez no quería perder a Sissy. No quería que ella termine infectada. Y tal vez, producto de eso, decidió entrar a algún laboratorio. Y no me digan que fue el laboratorio de Mr. P en donde lograron salvar a Sissy. Pero tuvo que fusionarse con Pony. ¿Cuál es la historia? Bueno, vamos a seguir investigando un poco más. Y ahora estamos ya en otra sección de este mapa. En donde, para poder buscar y poder encontrar también la skin de Pony Sissy, debemos de ir hasta el bloque del extremo. Aquí hay otras skins interesantes que creo yo en otro video podemos intentar conseguir. Ok, estamos frente a este bloque dorado. Ahora, solamente tenemos que pisar y esperar unos cuantos segundos. Aquí pasa algo curioso, porque para poder teletransportarnos hasta el otro lugar va a pasar lo que están viendo aquí. Parece que nos transformamos en una especie de bloque temporalmente. Y bueno, por fin hemos llegado. Tenemos la skin del Capitán Búho. Daisy y William también. Tenemos la skin del caballo. Y también tenemos la skin de Pony Nightmare. A ver. Pony Nightmare. Chicos. Aquí está. Sí, se han fusionado. Ha salido este skin. Que de solo verlo, déjenme decirles que es rarísimo. Es súper raro. Muy extraño. Y por cierto, ¿en dónde nos encontramos? Esta es otra sección más de este mapa. A ver. Algunas cosas que tengo que mencionar con respecto a lo que estamos viendo justo ahora. Recordemos que el capítulo 7. Muchos están hablando que se va a tratar de un barco. Muchos están mencionando que vamos a tener que ir a Altamar. Y poder buscar tal vez así la base militar. Para poder encontrar la cura. Que supuestamente Willow ya nos había hablado en el capítulo anterior. Donde nos dijo que sí, en esa base militar, estaban trabajando en esa cura. Y para poder salvar a Sisi, pues necesitábamos justamente ese elemento. Bien. Es por eso que creo que también aquí han decorado como si fuera un barco esta sección. Y la verdad es que hasta el momento no sabemos algo exacto de cómo sería este capítulo 7. Pero créanme que apenas yo lo sepa, lo voy a comunicar en un próximo video. Ok. Ahora, ¿sabemos dónde está el skin? Vamos a encontrarla. Para llegar un poco más rápido, aquí justo al lado derecho podemos encontrar una especie de garage. En donde vamos a buscar una moto. Y con esto ya nos vamos más rápido pues de lo normal para poder encontrar este skin. Que debe estar al lado izquierdo y nos vamos completamente de frente. Ok. Para poder conseguir este skin no hay que pagar Robux. No se tiene que hacer ningún tipo de pago. Esto es simple. Tenemos que encontrarla y nada más juntarnos a ella para poder desbloquear un emblema. Y miren con quién me acabo de encontrar. Antes de encontrar la skin de Sisi y Pony me acabo de encontrar con Willow que está en medio de la ciudad. En este otro letrero dice Piggy Intercity. Bueno, nos están comunicando de esta nueva actualización. Y bueno chicos, ya estamos llegando a este lugar. En donde vamos a encontrar este skin. Por el otro lado veo también el mapa del mall que está aquí cerca. Me pregunto si por ahí también habrán otras skins extrañas para poder conseguir. Y bueno, aquí se encuentra Pony. Y también está al lado de... No, no me digas qué es. A ver, acabo de ver una sombra. ¡Sí! ¡Es Mr. Stishy! Ok, están conversando. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Se pueden leer algunas letras que dice... Dice... ¿Puedes tú ayudarme a curar... A encontrar y curar a Sisi? Pero... A ver Pony, ¿por qué le estás pidiendo esa ayuda a Mr. Stishy? Si sabes que él... Obviamente no te va a ayudar de buena fe. Porque es un personaje extraño y aparentemente algo maligno. Él responde... Yo puedo curarla. Pero yo puedo hacer algo que va a atarlos. Que va a atarlo... Que va a atarla contigo para siempre. ¡No! A ver Pony, no caigas en eso. Creo que todos nos estamos dando cuenta a qué se refiere. Lo que Mr. Stishy va a hacer... Es fusionarlos. Es juntarlos. Eso creo que no es lo que quería Pony. Lo que quería Pony era... Pues sí, que estén juntos. Pero no de esa forma. No fusionados. Porque ya es como una mutación. ¿Qué ha pasado aquí? Ok. Una vez que nos acercamos a ellos... Vamos a desbloquear este emblema. Y con eso pues ya nos acercamos directamente hacia la skin. Vamos a entrar hasta esta casilla. Y luego solamente ya sería... Salir con la nueva skin más rara de todos los tiempos. Esto no queda aquí porque todavía faltan ver algunas cosas. Falta ver cómo es que ataca. Falta ver también cómo serán estos personajes con los ojos normales. Y creo yo que sería más que obvio que va a atacar con esa espada, ¿verdad? Bueno, de todas formas algunas curiosidades con respecto a esta nueva skin extraña. Es el hecho de que han intercambiado los sombreros. Como pueden ver Pony está con el sombrero de Sissy. Y Sissy está con el sombrero de Pony. Lo otro que me llama bastante la atención es el hecho de que Pony solamente tiene un ojo infectado. Y Sissy también. A ver, ¿qué pasó? ¿O es que no se han convertido los dos por completo en infectados? ¿O es que están compartiendo prácticamente todo? Incluso la infección que tenían. Creo que después de todo Mr. Sissy no los ha curado porque siguen infectados. Y por el contrario, lo único que ha hecho pues es convertirlo en esta especie de mutantes. Por así decirlo, bastante pero bastante raro. Y siéndoles sinceros, no creo que Minitoon pues decide incluir este personaje en un futuro en la tienda. Dime tú en los comentarios si quisieras ver un skin así. O tal vez de otros dos personajes fusionados en la tienda de Piggy en un futuro. Bien chicos, tal como lo habíamos dicho, Pony nos ataca con la espada. Mientras que Sissy no hace ningún movimiento. Es más, me parece que el control completo lo tiene Pony. Por el contrario, Sissy pues solamente está observando en todo momento. Esto es bastante raro. Porque uno pensaría que al momento de fusionarse pues los dos tendrían algún tipo de control sobre el personaje. Y por un momento yo pensé que nos iban a atacar los dos. Pero de todas formas parece que al final pues es solamente Pony quien está controlando a Sissy y controlando por completo el personaje. O tal vez ni siquiera es Pony sino el virus que los está afectando. Vaya skin más extraña que hemos visto en todo este tiempo aquí en el juego. Si has visto una skin más rara que esta, dímelo también en los comentarios. Y recuerda dejar tu comentario positivo para seguir buscando más skin raras de Piggy. Como por ejemplo esta que jamás pensé ver en el juego. Bueno chicos, creo que hemos encontrado a la skin más rara y extraña hasta el momento. Deja un buen like y dime en los comentarios si tienes otra skin que quisieras que busquemos en un próximo video. Y bueno chicos, hasta aquí llegamos en este video y estamos en la sección de saludos. Recuerda que si deseas salir en esta sección solamente deja un buen like y también tu comentario positivo, crack. Bueno chicos, hasta aquí llegamos en este video. Hemos traído una skin bastante extraña, bastante rara. Creo que voy a seguir jugando un poco más con ella para poder buscar un poco más de información sobre cómo es la jugabilidad de este personaje. Puedes dejar un buen like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte mis próximos videos. Yo soy San y conmigo será hasta la próxima. Y díganme en los comentarios cuál será la próxima skin que traigamos al canal.